¡Hola truchitas! ¿Ya están llamando a su Pretty Boy? Yo sé que sí. El día de hoy, mis truchas, vamos a cocinarle a Pukiló. Y lo primero que vamos a hacer, truchas, es marcarle al chef para darle el día libre. Así es, mis truchas, como estruchan. ¿Qué nos escuchan? Estruchan, por mis truchas. Entonces, como estruchan, le voy a marcar el chef para darle el día libre. Vamos a marcarle al chef Shakura. El que lo cura. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Bueno, 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 bueno. Dime, ¿qué show? Eh, ¿qué onda? Oye, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Me ando cambiando el país con Juan, ¿qué show? No, qué bueno que te alcance a tiempo, papi. Oye, no te presentes el día de hoy. Tómate el día libre, papi. Tómate el día libre para que te vayas a la playita a disfrutar acá. Tómate el día libre. ¿Pero por qué? Papi, ya, ándale, ya me dijo Juan, me dijo Juan que te tomaras el día libre. Tú no te preocupes, el día de mañana te presentas, tú tómate el día libre el día de hoy. Seguro. Segurísimo, papi. Es más, aquí está. Juan, ya le estoy diciendo a Shakura que ya no se presente. Ahí está, papi, ya. Ya, ya, Juan ya sabe, el día de mañana te esperamos. ¿Ok, papi? Vale, pues, pues, luego. Sale, pues, el día de mañana nos vemos. Ánimo. Papi, ya tenemos al nuevo chef y aquí lo tienen enfrente. El truche. Ahora, truchas, vamos a proseguir con la preparación. Y para eso, mis truchas, ocupamos ir por la comida a un lugar especial. ¿A qué me refiero con especial? Ahorita lo van a ver. Y bueno, truchas, ya estamos en la tienda especial. Y les digo especial porque aquí solamente venden comida orgánica. Todavía no les digo qué voy a preparar, pero es una sorpresa para todos, para ellos y para ustedes. Así que, acompáñenos. Vamos a agarrar una calabaza para cada uno. Así que, pues, son cuatro. Vamos a agarrar una para probar. Así que, pues, vamos a agarrar dos cebollas. Ya con esto agarramos el último ingrediente. Así que, truchas, vamos a la caja a apagar. A ver cuánto me salió el chistecito. Vamos. ¡Venga! Ahora sí, mis truchas, ya compramos todas las cosas. Así que, vamos a la casa a preparar esa sorpresa. Y bueno, mis truchas, ya llegamos a la cocina de los Júquilas. Y ya estamos listos para preparar esta gran sorpresa. Y bueno, truchas, antes de preparar esta sorpresa, necesitamos mi uniforme de True Chef. Vamos a parecerlo con arte de magia a la una, a las dos y a las... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! Esto es para más tarde. Ahora sí, truchas, me presento. Soy el truchero. Y ahora sí, mis truchas, estamos listos para preparar la gran sorpresa. Y lo que vamos a preparar el día de hoy, mis truchas, es calabazas rellenas de atún a la mexicana. Y bueno, truchas, estos son todos los ingredientes que necesito para preparar la comida a Júquilas. Así que comencemos con el paso uno. Para empezar el primer paso, lo principal que tenemos que hacer es picar la verdura. Así que pues, empecemos. Yo lo voy a hacer como pueda, porque no soy el chef perfecto. Pero, vamos a ver cómo sale. Lo principal es que les guste. Esta cebolla está muy fuerte. Me recuerda siempre un momento triste, me pongo a llorar. Bueno, según yo estoy partiendo las legollas. Pero oigan, esto. Hay que quitar la capa, hay que quitar la capa, truchas. No lo quito, la capita. No es solo. Ahora sí, vamos a partir, vamos a partir. Ay, ¿por qué me estás haciendo llorar, güey? Oigan, chécala. Estoy llorando. No puedo, Marta. Oigan, nunca pensé que este oficio de chef fuera tan difícil. Oigan, parezco taquero, en realidad. Si lo hago taquero también. Está caro. Está caro mucho. En serio. Che, güey. Estaba aquí despapadrado con la cebolla, che. Creo que Martita Reina estaría decepcionada en estos momentos. ¿Por qué no se cortaron la cebolla? Es más, mis truchas. Si este video llega a 200,000 likes, Martita Reina, déjeme señor, y yo cocinaremos para que ustedes quieran. Comenten aquí abajito. Sí, para todo el equipo. Para Juanito. Para Kimberly. Para Jokinop. Para mis amigos. Para que ustedes quieran. Denle al like a este video que llega a 200,000. Y lo hacemos. Ya está agarrando forma, trucha, eh. Ya está agarrando forma. No sé qué, pero está agarrando forma. Bueno, pues ya quedó la cebollita. Ay, que de hecho me estoy llorando. Yo estoy con el tomate. Mis truchas, vamos a quitar el chile porque no sabemos cuánto les vaya a picar aquí Mayajuanito. Así que lo vamos a quitar y continuamos con la receta. Lo que sigue es el tomatito. A ver, a ver, a ver. Pedacitos tras pedacitos. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí. Todo chueco, pero... Toma. No pedazo de tomatero. Ahora sí, juntamos el tomate con la cebollita. Siguiente paso. El ajo. Vamos a picar un poquito de ajo. Vamos a sacar el colmillo. ¿Es el colmillo? ¿Qué es el diente? El diente del ajo. El ajito, el ajito. Nunca había partido un ajo. Y de hecho, casi nunca cocino tan elaborado. Solo se hacen quesadillas, hot dogs y cereal. Y se me quema el cereal. Vamos por otro ajito. Otro ajito, otro ajito, otro ajito. Estoy envichando el ajito. El ajito, al achito, al achito. Al, 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 al ojito, esta, el, 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 el ajito. No sé qué dijo, pero miente. Ya quedó el ajo, truchas. Ahora sí, mis truchas, vamos a la estufa a cocinar todo esto. Vamos, hago, fíjeme. A ver qué voy a hacer. Vamos a echar primero esto, pero así sí, ya te voy a plantear la estufa. ¡Eres agua en la estufa! Bueno, ya estamos aquí en la estufa, truchas. Vamos a echarle poquito, poquito aceite a este sarténcito. Así, poquito. Vamos a mezclarlo un poquito así. Muy bien. Un poquito aceite y vengan, 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 vengan acá. Ok. Ahora, vamos a cocinar todo lo que piqué. Así que, vamos a este helado. Mis truchas, esto es atún en agua. Oyo, ya le saqué el agua y lo puse en este recipiente. Ahorita vamos a echar. Pero antes vamos a echar esto. Ahorita vamos a echarle un poquito de pimienta molida. Miren cómo va quedando mis truchas. Acérquense, se le pimienta. Y vamos a ponerle un poquito de laureles. Para que agarre un poquito de saborcito, le estamos poniendo un poquito de estas hojitas que se llaman laureles. Poquito de saborcito, de sabor, de sabrosura, de sabrosura, de sabrosura. ¡Qué buen saborcito está agarrando! Ok. Ahora, vamos a ponerle un poquito, un pizquito de sal. Para que agarre más saborcito también todavía. Cantela, ¿sabe cómo aplicarlo? Qué rico huele, la verdad. Ah, huele riquísimo. En lo que esto se va cocinando mis truchas, por este lado pusimos a hervir un poco de agua. Sacamos y... En el agua que estamos sirviendo, vamos a poner estas dos calabacitas. Una calabacita por aquí. Y otra calabacita por acá. Y vamos a taparlas. Y ahora esperemos un pack de minutos. No olviden checar los sartenes. ¡Regreso! Cinco minutos después. Ok, mis truchas. Al parecer ya quedó esto. Vamos a ver, vamos a sacar. ¡Uf! ¡Aaah! Ok, vamos a... Un platito, un platito aquí para... Vamos a sacarla con una lentitud para no quemarnos. ¡Uf! ¡Qué belleza! Sacamos la número dos. Y ahorita preparamos las demás. Ok, siguiente paso mis truchas. Vamos a cortar por la mitad las calabazas. ¡Uy, uy! Ahí está. Por la mitad. Vamos a cortar la otra. Bien. Bueno, ahorita. Está. Dos, cuatro. Muy bien. El siguiente paso, truchas, es sacar la pulpa que tiene adentro la calabaza. Ahí está caliente. ¡Qué maldito! Voy a agarrar las pinzas, ¿verdad? Vamos a hacer una operación de corazón abierto. Vamos a sacar la pulpa. De la pulpa en este otro sacito. Y hacemos lo mismísimo con las otras tres. Bueno, truchas. Ya le sacamos la pulpita a la calabaza. Pueden ver aquí están las calabacitas. Juanito, Kima, Kimberly y Juan. Así que vamos para acá al siguiente paso. Vean nada más. ¡Uf! Vamos hacia acá. Vean, truchas. Vamos a rellenar las calabazas de atuncito. Vean nada más. ¡Mmm! ¡Mmm! Hombre, ya me hicimos agua en la boca. ¡Ay! ¡Ay, papayón! ¡Ay, papayón! ¡Qué rico se ve! La neta, se ven criminales, ¿eh? Se ven riquísimas. ¡Uf! Van a chuparse los dedos. Y bueno, truchas. Vamos a poner estas calabacitas en su platito. Entran. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ya tenemos las calabazas rellenas de atun. Ahora el siguiente paso, truchas, es la salsa. Vénganse de este lado. Para la salsa trucha vamos a ocupar un tomatito ya cocedito. Un chile serrano, que de hecho lo voy a partir por la mitad para que no salga tan picoso para los niños. La pulpita de la calabaza. Y un diente de ajo. Metemos el chilito al agua. Y esperamos unos minutos. Ahora sí, mis truchas, tenemos todos los ingredientes preparados para hacer la salsita. Así que aquí tenemos la licuadora. Vamos a poner tomatito, pulpita. Y un ajito. Listo. Y licuamos. Listo. Vamos a la tapita. Miren cómo quedó, truchas. Aquí tengo el recipiente para la salsita. Ahora pasamos a cocinarlos. Venga. Vamos a poner en este sartén la salsita. Ponemos un poco de pimienta. Un poco de sal. Revolvemos un poco. ¡Uh! Miren qué rico huele. Siguiente paso. Las calabazas. Calabaza por aquí. Calabaza acá. Calabaza número tres. Calabaza número cuatro. Y por último, truchas. Vamos a ponerle el toque final. Un poco de queso garatinado. Pero garatinamos muy, muy bien. ¡Uh! Vean nada más qué belleza. ¡Uh! 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 Y por último, tapamos. Vamos a esperar un par de minutos y esto queda. Ahora sí, mis truchas, ya terminamos las calabacitas rellenas de atún a la mexicana. Vamos a ver cómo nos quedó. ¡Ay! ¡Uh! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Oh! Vean nada más qué hermosura. ¡Uh! Vean nada más. ¡Uf! No, 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 no. Tendría que hacerme una más para probarla porque se ve riquísima, riquísima. Vamos a pasarla a este platito para que se vea presentable, claro que sí. ¡Ah! ¡Taraca! ¡Taraca! Vamos a echarle un poquito más de salsa para que se vea más jugoso esto. Ahora sí, mis truchas, ya quedó el platillo. La verdad se me antojó mucho, así que yo creo que lo voy a probar porque no voy a hacer que los voy a envenenar. Así que lo voy a probar. El día de hoy y el día de mañana que los vea, voy a preparar uno nuevo para ellos y ver su reacción. Ahora, a ver qué tal. ¡Delicioso! Truchas, la verdad está buenísimo. Ya creo que Juan y Kim no prueben también Kim y Juanito. Porque creo que ellos no esperan tanto de mi comida, pero mañana se van a sorprender. La verdad, está buenísimo. No se vayan, quédense a ver la reacción. Y bueno, truchas, antes de ver la reacción de HookyLog, ahí le van unos saludos a todos los que no se pierden los en vivos en mi TikTok. Saludos especiales para... Saludos, si quieres que en el próximo video te mande saludos, no te pierdas mis en vivos en TikTok. ¡Pues para él, mi Bruno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tengo un platito para... ¿Qué es esto, bro? Tengo un platito para el Jey y Papi. Casi me tira el plato de la cara. ¡Explosión! Bro, ¿por qué siempre haces este tipo de figura? ¡Ah, qué figura! ¡Esta! Oye, se ve rico, trucha. ¿Tú lo hiciste? Se va tapiendo con el gorro. ¡Para Juanito! ¡Para Kima! ¿Qué le diste? ¡Ah, ok! Voy a quitar el blanco. Ahora la rosita. Ahí está. Y a Juanito, dos cuchillos. Dos cuchillos. Dos cuchillos. ¡Cómo se ha quedado! Entonces esto era así, cuchillo para aquí, bro, y como que, bueno, cuenta bien, sigue haciendo en vivos en TikTok Esos se llaman calabazas rellenas, a la mexicana ¿Qué tiene de mexicano esto? Ya tuvo, ya tuvo, calabaza rellena de todo lo mexicano ¿A la mexicana por qué? A la mexicana porque viene con condimentos mexicanos como, tomate, eso es mexicano Iba con chile, iba con chile, pero no lo puse con chile porque era donde estaba, ¿no? Ok, pero, entonces, ¿qué es lo mexicano de aquí? El mexicano puede ser la salsa ¿Y qué es la salsa? Mexicana ¿Quién tiene la salsa? Tomate, chile, que no tiene chile con los niños, tiene pues condimentos como, apjo, pimienta, salecita, una promoción O sea, nomás es de México eso Es mexicano ¿Qué pasó, Marito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué? No me digas, Juanito, eso, no me digas eso La verdad se ve rico, no huele ¿No huele qué? Chale, ya la cague ¿Qué espera, que huele a Kima? No huele mal Apetito ¿Por qué? Soy el chef Truchy Porque ahí arriba tiene un ratón Que él me dice cómo hacen las cosas ¿Tuviste la tanda de oro, no? ¿Qué está bien? Ay, chef, que está muy duro, dice Kima Le faltó cocción en todo esto A ver, boc, apetit A ver, apetit A ver, apetit Está rico Entonces puedes darle más Una calificación más alta 10 10 10 10 A ver, Juanito ¿Y a ti, Juanito, entonces no te gustó? No te gustó, Juanito, en serio Sí ¿Te gustó? ¿Y cómo elaboraste esto? Ah, ok Puede, no, pero sí fácil Pero a la vez sí te paras un poquito Porque hay que calentar la salsa Y el otro, el otro Patecito con agüita Hay que echarle su tomatito Tu chile, todo ¿Pero tiene chile o no tiene chile? No, pero es que no lo hice con chile Pero la, la, la A ver No va con chile ¿Está bien? Ok Estamos preguntando una cosa ¿Tiene chile o no tiene chile? Este no Ok, entiendo Pero el chile porque hay mexicano Porque chila Porque normalmente es el concepto Que tiene que ser mexicano Porque el chile Por eso, pero no tiene chile Este no Ok, entonces no es el concepto mexicano No, no es mío Por eso, pero no es Ok, casi, casi O sea que yo tengo que decir Que esto es un platillo mexicano Por la imaginación De que tendría que tener chile La A No tiene que tener chile Es mexicano Es de imaginación Hazlo con los niños, por favor Está bien, no tiene chile Entonces, ¿cuál es el ingrediente que tiene? Que solo es de México Estoy complicando mucha entrucha La verdad estaba hablando mucho Para ver si se te olvidaba No me haces probar esto, pero Voy a probar No tiene veneno No Se ve rico, la verdad Se ve rico y huele bien Yo cuento ¿Qué pasó? Va Contratado 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 Shakura Agarra tus chiles y lárgate A ver, méndese Falta la ración de aquí La verdad, sí está muy rico Ya, se queda el trucha Pero esto lo estaba haciendo porque no están funcionando los videos O dígame, espérame, espérame ¿Tú quieres hacer su trabajo o qué me pasa? Oiga, pero sí están hablando con la verdad Y bueno, truchas Como vieron, estoy aprobado Para ser el más truchete El trucha es el mejor El trucha es el mejor Por más platillos mexicanos Que no tienen nada mexicano Denle like a este video si quieren Segunda parte o tienen más videos con el chef Ruchi Y bueno, truchas, nos vemos en un próximo video La próxima semana Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!